Mis queridos hermanos, hoy es 17 de diciembre, el segundo día de la novena, y yo espero que ustedes puedan reunirse como familia en torno al pesebre y orar al Señor para que se transformen los corazones, se transformen los pueblos, pero ante todo que el Señor nazca en el seno de cada uno de nosotros y en el seno de nuestros hogares. Digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versos 1 al 17. Es un texto dificilísimo, hasta para leer porque es la genealogía de Jesucristo, o origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice el texto. Trae unos nombres difíciles de pronunciar, que yo espero que no se lo pongan a sus hijos. Y uno dice, ¿qué hago con este Evangelio? ¿Cómo hago para leerlo? ¿Cómo hago para entenderlo? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor con este Evangelio? Pues bien, mis hermanos, lo que revela este Evangelio de San Mateo, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarna en la historia, se encarna en nuestra realidad, además que en Cristo se cumplen las promesas. El Señor dijo a David, por boca del profeta Natán, que uno de sus descendencias se sentaría en el trono y reinaría por siempre, pues bien en Jesús se cumple la promesa. Cualquier bendición que el Señor nos ofrece, cualquier bendición que esperemos, se encuentra colmada cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero miren cómo el Señor se encarna en la historia de un pueblo, que va transmitiendo la bendición de generación en generación. Y aquí van dos cosas que quiero invitarlos a meditar. Es un pueblo imperfecto, es un pueblo de obediencias y desobediencias, de fidelidades e infidelidades. Es un pueblo de terquedades. Y ahí el Señor iba caminando. Pues bien, mis hermanos, el Señor también se encarna en nuestra vida, en nuestra historia, se mete en nuestra historia y camina en medio de las imperfecciones. Es por eso que no tenemos que lamentarnos tanto del pasado. Porque aún en nuestros errores, ahí va caminando el Señor y nos iba enseñando. Y por eso nos va dando la mano y nos va levantando y nos va haciendo experimentar esos torrentes de misericordia que nos enamoran. Dios entra en tu historia, a pesar de que creas que tu vida es casi un elemento a desechar. Dios nunca te ha abandonado y camina contigo. Y quiere caminar en tu historia para salvarlo y hacer de tu historia, historia de salvación. Dios, espero que me hayan entendido este juego de palabras. Y la bendición se iba transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo es que se ha transmitido la bendición de Dios a través de mis generaciones, a través de mis abuelos, de mis padres? ¿Y cómo estoy transmitiendo yo la bendición a la generación más pequeña, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a esos niños y jóvenes que caminan conmigo? Esa es la gran pregunta. Si Dios ha entrado en mi historia, es para hacer de mí un instrumento de bendición. ¿Cómo estoy siendo bendición para los demás? ¿Cómo estoy preparando la Navidad en mi casa? ¿Y cómo estoy llevando la alegría del Señor a mi hogar? Al hogar de estudio, de trabajo. Allí donde estoy pasando vacaciones. ¿Cómo transmito en el día a día la bendición de Dios? ¿Y cómo dejo transparentar, cómo revelo la presencia de Dios en la vida cotidiana, en el quehacer diario? Porque fijémonos cómo el Señor va salvando a medida que va transcurriendo el tiempo de generación en generación. Hoy Dios quiere salvarnos también. Hoy Dios está salvando, está actuando en mi historia y en tu historia. Por eso haz de tu vida una ofrenda agradable para Dios. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.